El tramo final del ramal sur de la Autovía de la Sagra ya está abierto. Esta obra ha costado más de 2 millones de euros y aunque se trata de un proyecto corto, ha sido necesario mucho movimiento de tierras con un volumen de rellenos de 113.000 metros cuadrados y 74.000 metros excavados. Un trayecto de apenas 900 metros que posibilita el servicio de cerca de 2 kilómetros y terminar así la ruta que une la conexión de 55 kilómetros entre la Autovía A5 y la A4. Estamos convencidos de que esta conexión va a propiciar que este tráfico de vehículos se normalice, que contribuya a que sigan su curso natural los vehículos y desde luego para una comarca como la de la Sagra, que es una parte importante del motor económico de la región y de la provincia de Toledo, creemos que es muy importante. La infraestructura consta de dos carriles de subida y uno de bajada hasta la rotonda de conexión con la CM4001. Otro de los proyectos a llevar a cabo es el ramal sureste de la Sagra. El Gobierno regional pretende recuperar este proyecto para dar servicio a Borox y a Seseña, por el que el Ejecutivo anterior pagó 3 millones de euros solo en indemnizaciones. La voluntad del Gobierno regional, del Gobierno Emiliano García Page, es utilizar cada euro del contribuyente, no para indemnizar, sino para construir carreteras de verdad. Y por eso estamos en estudio para poder concluir ese ramal norte de la Autovía de la Sagra, esa vía de alta capacidad en la que desde luego vamos a incluir a Seseña y que en su último tramo estaremos muy pendientes y conversaciones con el Ministerio de Fomento para saber finalmente qué conexión hace con la A40 entre Ocaña y Toledo. Con la puesta en funcionamiento del tramo inaugurado hoy, se consigue la reducción en los trayectos que tenían que pasar por Año Verde, Tajo, además de evitar la circulación por esta localidad toledana de vehículos pesados.